Al cual que me grita el sueño, que me lo baila el carajo, perdónenme la expresión, pensamiento de trabajo, pero es que una realidad me cuenta mucho el trabajo. En la cuarta fe de la región, con toda una familia que se entiende a ser igual, el que se crea cuando la concha y que no es de mentada, y el que por lo he venido, me descubrí cual lo que ha hecho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Trabajando a su descanso, como el machaco de la gente ¡Uy, cuéntenos! ¡A la boca de la gente! ¡A ver qué buena la pega eso! ¡El chino lo pasó! ¡A ver, va! Así suena el grupo Sabana Así se sabe Ayer salía la Sabana Me quedé mirándome No me acuerdo de cuando me gustaba un poco de la barrigue No me quedé mirándome ¡A ver qué buena la pega eso! No me quedé mirándome No me sentía que la sangre se me salía del pie ¡Viva! ¡Viva! No me quedé mirándome 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 Gracias.